Cumbia Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 Escándalo, es un escándalo